Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. Hola, en el presente video vamos a conocer qué fue el pragmatismo. Les cuento que este fue un movimiento filosófico desarrollado sobre todo en Estados Unidos y también en Inglaterra. Estados Unidos entonces e Inglaterra. Y la palabra pragmatismo proviene del vocablo griego pragma, que significa en su acepción general acción o también entendida como acto. El pragmatismo norteamericano, les cuento, nace o surge de la mano de este señor que estamos viendo en pantalla, que es Charles Pierce, que nace en 1839 y muere en el año 1914. Pero también otros pensadores van a relacionarse y desarrollar esta línea pragmatista, como por ejemplo John Dewey y William James. Pero nosotros vamos a, sobre todo, basarnos en el pensamiento de Pierce a la hora de hablar del pragmatismo. Les cuento que los pragmatistas sostienen que la función del pensamiento, la función entonces del pensamiento, vamos a ir tomando nota, va a ser ni más ni menos que la de producir hábitos de acción. La de producir, entonces, hábitos de acción. Y que lo que significa una cosa es simplemente los hábitos que envuelve. Entonces, repetimos, los pragmatistas sostienen que la función del pensamiento es producir hábitos de acción. Y que lo que una cosa significa es simplemente los hábitos de acción que esta cosa envuelve. El pragmatismo, entonces, para que ustedes se den una idea, vamos a ir anotando aquí. El pragmatismo valora muchísimo la utilidad. Para el pragmatismo, lo esencial entonces es la utilidad y el valor práctico de las cosas. Y el valor práctico de las cosas. Muy interesante esta teoría pragmática. Entonces, lo que va a ser el pragmatismo es ni más ni menos que reducir lo verdadero a lo útil. Entonces, los pragmatistas lo que van a sostener, y también pueden tomar nota de esto porque es muy importante, es que no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas para los pragmatistas. Las cosas están sujetas al cambio. Entonces, el pragmatismo consiste en definitiva en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. El conocimiento, para que ustedes se den una idea, se funda en la experiencia. El hombre es un ser activo para los pragmatistas. El hombre es un ser activo. Y su conocimiento, vamos a anotarlo, se funda en la experiencia. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros videos de filosofía. Es muy bueno que vayamos conociendo las diferentes aristas de la historia del pensamiento. Sigan viendo nuestros tutoriales para aprender juntos mucho más sobre la historia de la filosofía. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.